Vamos a analizar y vamos a revisar qué es un álbum conceptual, hablando en términos musicales. Y esto hace parte de estos análisis que hacemos acá, que tienen que ver con la relación entre artes plásticas y visuales, música, cultura en general, lo conceptual, lo filosófico y demás. Entonces, sobre eso hay un asunto fundamental que es la concepción de álbum conceptual. Pero, ¿qué es esto de álbum conceptual? ¿Qué sería un álbum conceptual? Primero que nada, damos una aclaración y es en cuanto al término mismo conceptual. Entonces, lo que decíamos es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conceptual, no hablamos solamente de la música conceptual o álbumes conceptuales, sino del arte conceptual. La concepción de lo conceptual en el arte. Y en ese sentido sabemos que hay un movimiento artístico que es el arte conceptual, que impactó a todas las formas de creación, que tienen un manifiesto además, que redactó un señor de nombre Sol Lewitt y que es un movimiento que surge en los sesentas, justamente en los sesentas es donde estalla esta idea de los álbumes conceptuales, muy enlazados a lo que sería lo protoprogresivo, lo progresivo posteriormente en los setentas. Y es una concepción de tipo de álbum que se dio muy fuertemente en la tendencia progresiva. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que lo progresivo implicó la experimentación y también implicó la retoma de ideas, historias, concepciones, en fin, bases también de narrativas, la experimentación misma de lo sonoro y demás. En este sentido entonces, básicamente diríamos en primera instancia, que lo conceptual, no solamente referido a la música, sino el arte conceptual, lo que implica es que en un proceso de creación es lo más importante es el concepto. O sea, digamos que lo que detona todo es el concepto, o sea, la idea, la idea o la historia o la narrativa o aquello que se está transmitiendo o que se está describiendo, en fin, pero la dimensión conceptual es la más importante de todas. No quiere decir esto que lo técnico no tenga valor o deje de existir, o lo estético, digamos, sino que lo técnico y lo estético se van a, digamos, van a supeditarse, van a estar en función de lo conceptual. Y esto es la base del arte conceptual. Entonces ya sabemos que el arte conceptual es aquello que ocurre en los 60s, donde hay artistas, estamos hablando de Marcel Duchamp, la influencia de Dada, que son antecedentes del arte conceptual y que trae todo a la cuestión del principio de quiebre, de las vanguardias artísticas, del quiebre de paradigmas estéticos, de paradigmas conservadores en tanto las plásticas, la música y demás, y que plantea un principio, y es que el arte es un asunto fundamentalmente de pensamiento, de idea, o sea, que lo que hace un artista artista, no solamente es su técnica, porque hay máquinas que pueden reproducir técnicas, sino que son las ideas, son los conceptos y las ideas que transmite y cómo imagina y cómo crea mundos posibles, etc. Es una discusión interesante, ¿qué es lo que hace un artista? ¿O qué es lo que hace a una persona artista que sea artista? ¿Es solamente la técnica, lo operativo, digamos? ¿O son las ideas o los conceptos que subyacen y que usan la técnica como dispositivo? Podrían ser las dos cosas, es una buena opción, pero para la concepción conceptual es importante la idea y es base fundamental de la concepción artística y creativa fundamentalmente. Entonces, en los años 60 se toman todas las herencias dadaístas, incluso de movimientos y de ismus que defendieron la cuestión del pensamiento o del pensamiento artístico, lo que decíamos es que el arte no estaría restringido al objeto, en específico, ni un contexto, sino a una forma de pensamiento. En ese sentido, entonces, en la década del 60, el artista norteamericano Sol Lewitt, que fue el que definió el término arte conceptual, esto para referirse a una tendencia artística en la que la realización de la obra tiene una importancia secundaria, o sea, lo técnico es secundario. Lo más importante son la concepción o la idea, que son la base finalmente. Y Sol Lewitt tiene una frase que nos permite primero entender, para ver ahora ejemplos, les voy a mostrar muchos álbumes que tengo acá. Conceptuales, denominados conceptuales. Solo algunos ejemplos para ver cómo se aterriza esto que hablamos de lo conceptual, en este caso en la música. Pero bueno, lo que diría Sol Lewitt en su cita es lo siguiente. En el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Un álbum conceptual, dicho sintéticamente, es una obra de creación musical, donde la idea o el concepto es el aspecto más importante de la obra. O sea, es lo fundamental. No es lo único, es lo fundamental. Y todo lo demás se aplica a esto. Todo se proyecta y se decide de antemano. O sea, de antemano se piensa, se concibe la obra, se escribe la historia, se define el concepto. Y la ejecución está supeditada a eso. Dice Sol Lewitt esta frase que me parece interesante. La idea es la máquina que fabrica el arte. Entonces, es la idea en primera instancia lo que fabrica el arte. Y por eso, en los álbumes conceptuales, por ejemplo, se empieza a inaugurar una cuestión que tiene que ver con voces, sonidos, porque más allá de, digamos, la concepción tradicional de música, es el concepto o la idea lo más importante. Por tanto, lo sonoro, el sonido como concepto en sí mismo. Pero también se empieza a involucrar artistas, en general, artistas plásticos, visuales, en fin. Porque, dado que es un concepto total y completo, y ya parte de una base fundamental, pues, lógicamente, en esa base y en términos de lo conceptual, la imagen es fundamental y por eso se elaboran en los álbumes conceptuales una gran, hay una gran elaboración de las imágenes y una colaboración con artistas plásticos, visuales y demás. Entonces, voy a pasar a mostrarles algunos ejemplos de álbumes conceptuales para que vean cómo, precisamente, la idea es lo fundamental, el concepto, a veces, es una historia que se narra, ¿sí? Y en esa historia o en esa idea hay una concepción importante de cómo se produce el álbum como un concepto total. El álbum como una obra total, como un concepto total. Espero que ahora sí se esté escuchando. Entonces, bien, vamos a empezar con este ejemplo. Tenemos, entonces, el Sgt. Peppers de Beatles. Esta es una edición del 67, justamente. Y este es un buen primer ejemplo. Yo no sé si sería el primer álbum conceptual. Es muy difícil definir esto. Hay antecedentes, yo sé. Pero, bueno, este es casi que un detonante, un inicio importante. ¿Por qué? Pues porque lo más importante es el concepto. ¿El concepto de qué? De una banda. De una banda que es ficcional, pero que ellos la hacen real. El Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band es la banda, que es el concepto. Y todo se hace en relación a ese primer concepto. Y todo es coherente con ese concepto. Entonces, la idea de banda hace que este álbum sea un álbum conceptual. Y que justamente toda la imagen y toda la relación tiene que ver con una personificación, una especie de avatares que crean los integrantes de los Beatles en relación a eso. Y que además, la decisión de la idea tiene que ver con un propósito también artístico. Y es un cambio en la carrera de los Beatles, que sabemos que venían de la cuestión de aquellos conciertos muy masivos, donde prácticamente no se escuchaba nada por la cantidad de gente, por el ruido que había. Y que justamente por eso ellos se aburren un poco de ese formato, de esa idea del concierto en el que nadie escucha nada. Y se retiran, se niegan así mismo como Beatles, crean un concepto de esta banda y deciden grabar un álbum en el que ya empieza a moverse un poco otra concepción de la música, de la elaboración, de las ideas, de la producción misma. Sabemos que es muy importante este álbum en cuanto a lo que renovó en términos de elaboración de la música y una producción en un estudio de grabación. Que también tiene mucho que ver con lo progresivo. De hecho, antes de entrar a grabar el álbum, pues... Aquí está la foto. El mismo George Hardinson, cuando trató de definir en una entrevista, dice, bueno, queremos una experiencia progresiva. Ya ahí nombra lo progresivo. Pero tenemos también entonces como... Digamos, uno de esos primeros orígenes del álbum conceptual. Este álbum. Este es, entonces, como ya saben, el Magical Mystery Tour. También de The Beatles. Miren todo el tema de la imagen, ¿no? Y hay un concepto que es el que fundamenta todo el álbum. Y es este viaje mágico, misterioso, que tiene que ver con quizás un viaje que puede ser real o no. O que puede ser o no metáfora de lo que sería consumo de alucinógenos y lo que pasa en aquella época. Y todo gira en torno a eso. De hecho, el concepto mismo de la producción del álbum implica este libro. Esta es una edición también del 67, como ven acá. Aquí aparece, hecho en Inglaterra por The Beatles. Entonces, el libro está editado por Tony Barrow y, sí, del año 67. Entonces, bueno, aquí tenemos un libro donde prácticamente está la historia de ese supuesto viaje. Pues, aparte de las fotos y demás, tenemos una parte del libro que viene siendo prácticamente un cómic. donde en este cómic también se narra la historia de este supuesto viaje. Y, como les digo, en casi todos los álbumes conceptuales está mucho esta cuestión de elaborar toda una historia, de que sea muy compleja la producción de la imagen, el álbum como objeto, el álbum como materia, la imagen plástica, visual, las narrativas y demás. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de uno de los, podría ser de los primeros, digamos, álbumes conceptuales. Acá voy ahora a cómo se consiguió esta imagen de David Bowie. Entonces, David Bowie es un ejemplo importantísimo como artista, productor de álbumes conceptuales. Siempre hay una historia en términos de la elaboración del álbum, siempre hay unos personajes o personajes o avatares o devenires de David Bowie. Este es un ícono en la concepción de álbum conceptual. Pero, bueno, también tenemos ejemplos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que trabajó posteriormente. Station to Station, por ejemplo, que es un álbum conceptual que surge del Duque, el Delgado Duque Blanco. En fin, es un muy buen ejemplo de álbumes conceptuales, pero, digamos, como ícono de álbum conceptual, yo creo que este ejemplo es fundamental. Acá, entonces, vamos a ver otros ejemplos. Les voy a mostrar acá otros ejemplos de álbumes conceptuales. A ver, a ver. Vamos a usar acá otros que tengo acá. Bueno, este es de Ian Anderson. Este es Olias of Sun Hollow. Es un álbum conceptual. Es un muy buen ejemplo de álbum conceptual porque es una historia, una historia que inventa, crea, el mismo Ian Anderson. Una historia sobre alienígenas, donde la misma producción del álbum, pues, dado que es un álbum conceptual y que se basa fundamentalmente en la historia, trae acá la narrativa, la imagen es fantástica. Pues, aquí les dejo también un video sobre el artista que hace esta imagen, el artista que crea las imágenes y que elabora esta edición, que es prácticamente un libro. Y, bueno, toda la historia es la que fundamenta el álbum en sí. Como les digo y como insistimos, una concepción de álbum conceptual es donde la idea o el concepto es lo fundamental, es el elemento fundamental. En este caso, lo fundamental es la historia. Y desde el diseño mismo, del insert, de todo el arte del álbum, hasta el libro, pues, tendrá que ver con eso. Entonces, claro, un álbum conceptual tendría que enlazar historia, concepto, imagen, plástica visual y demás. Bueno, sobre este álbum digo, voy a dejar acá, después que procese el video, una descripción. Es un álbum bien interesante. Bueno, siguiendo con integrantes de Yes y álbumes conceptuales, Rick Whitman fue un artista que definitivamente perdón, es un artista, que definitivamente es importantísimo para hablar de álbumes conceptuales. Entonces, este es otro álbum conceptual. Como les digo, un álbum conceptual se define porque hay una idea que es el sustento. Una cosa interesante que sucede es que no hay piezas sueltas, no son piezas fragmentadas. No podría haber un álbum conceptual donde las piezas tienen ideas separadas, ideas que son sueltas, sino que narran una historia. Tienen una concatenación, tienen una articulación entre las piezas musicales, entre las canciones, pero también con la imagen. Por eso, los álbumes conceptuales han aportado tanto a la concepción o la relación de música-imagen y a la concepción misma de lo que es artes en general. Pero hay una continuidad. En algunos casos, en algunos álbumes conceptuales, que veremos ahorita los ejemplos, tenemos la cuestión, lógicamente, de que el álbum conceptual une las piezas, como que se concatena, como que prácticamente parecería que hacen un solo álbum, pasa mucho con Pink Floyd. En otros casos, no es exactamente así, pero lo importante es que hagan parte de la historia. Si un álbum conceptual, como digo, digamos que se articula en torno a un concepto, a una idea, y eso es lo fundamental, todo está en virtud de eso. En el caso de Rick Whitman, los conceptos son más bien historias. En este caso, este es No Early Connection, que tiene que ver con toda la cuestión de lo que va más allá del planeta Tierra. Y justamente lo conceptual se cierra cuando el álbum, que aquí la imagen que vemos no tiene mucho sentido porque está hecho para que, no hago el experimento ahora, pero les cuento, para que acá se coloque un cono, que es como un espejo, y donde entonces la forma un poco desfigurada o esa deformación de la imagen del mismo Rick Whitman, en el espejo cónico que está en el centro, la bidimensión se hace esta dimensión y adquiere la proporción lógica, digamoslo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de álbum conceptual. Bueno, Yes, entonces, bueno, sigamos con Rick Whitman. Lógicamente, hay dos álbumes también conceptuales. De hecho, casi todos los que hacen solitario se pueden definir como álbumes conceptuales porque la historia es la guía de todo el álbum. Tenemos entonces Viaja al centro de la Tierra, Journey to the Center of the Earth, que sabemos que fue grabada justamente con la... Fue grabado en el Royal Festival Hall de London con la Orquesta Sinfónica de Londres y el coro inglés también, conducido por David Mishan, y es una... también tiene narraciones. Estos discos de Rick Whitman, que son historias que son mitos, leyendas, en fin, o narraciones que tienen que ver con historias de la literatura, siempre tienen un narrador. Entonces, es un concepto y todo gira en torno a eso. Lo mismo pasa con la magnífica obra que es esta, que es Rick Whitman y son Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Y dado que es un álbum que narra una historia, por lo tanto lo podemos denominar un álbum conceptual, porque todo gira en torno a eso, pues ya vimos que los álbumes conceptuales le aportan mucho al trabajo visual. Aquí tenemos entonces un libro donde está toda la letra y toda la historia de... de que narra, el mito que narra, bueno, mito histórico, es esa duda donde empieza el mito, donde empieza la historia, que narra este álbum en relación al Rey Arturo y los caberos de la Mesa Redonda. Son imágenes bien interesantes, como jugando mucho con la cuestión del grabado. Y aquí está, pues, la presentación visual con toda la historia que narra este álbum, porque, insisto, es un álbum conceptual. Entonces tiene como base fundamental el concepto y todo se superdita a eso. El concepto puede ser un concepto, digamos así, filosófico o una historia que se narra, ¿sí? Bueno, este álbum que acabo de mostrarles de Rick Whitman, dado que trae un libro y demás, es interesantísimo porque además, uff, podría ser un material, pues, muy agradable para escuchar la música y al tiempo este libro que acompaña, leerlo incluso con niños, ¿no? Sería bien bonito esto de leerlo con niños. Bueno, entonces vamos a continuar. Si tienen algún aporte en términos de qué álbumes conceptuales conocen o quieren que refiera o quieren aportar alguno, en los comentarios si lo podemos buscar, a ver si lo tengo por acá. Bueno, este es importantísimo. Este también es de Yes. Este es un álbum conceptual al 100%. Este es, bueno, es muy viejito el álbum. Entonces tenemos Tales from Topographic Oceans. Es un álbum que son dos álbumes y narra lo siguiente. Este álbum surge en una gira que estaban en Tokio. Entonces, cuenta Ian Anderson que él estaba solo y en la habitación del hotel y empezó a leer una autobiografía de un yoga, Paramhansa Yoga. Y a partir de esta biografía de este yoga es que ellos elaboran este álbum que está hecho por movimientos. Son dos discos, son dos vinilos. Aquí se abre, pero está hecho por movimientos. Y cada movimiento es un momento de la historia conceptual, ¿no? Y es muy místico, es súper interesante y es muy profundo en ese sentido incluso filosófico. Ustedes tenemos, por ejemplo, la parte referida al anciano, al ritual, al recuerdo, al remembering, en fin. Este es un álbum que es conceptual por excelencia. Topographic Oceans. Este álbum es un poco a veces complejo de digerir. Hay quien no lo digiere muy bien. Pero me parece un álbum interesantísimo e importantísimo. Voy a mostrarles acá uno que es un álbum. Este no es un vinilo, pero es una edición que quiero mucho. Esta es una edición japonesa. Es japonesa y lo sabemos por esto que tiene acá. Ya sabemos ahí que es japonesa. O sea, las ediciones japonesas en CD o en vinilos son ediciones que gozan de muy buena fama en la calidad del sonido. Pero a veces le decimos, ¿cómo sabemos que es japonesa? Bueno, es japonesa porque debe traer este... No sé si aquí se ve bien. Esta tirilla. Por supuesto, con el idioma y con el código y la identificación de la serie del álbum. Y tienen una característica de que todos los álbumes o los CDs de edición japonesa tienen una característica de que el CD al mismo tiempo tiene como una configuración como de vinilo, digámoslo así. Tiene esta cuestión como de vinilo. Pero bueno, este es Gentle Giant. Es su álbum debut y es un álbum conceptual por excelencia. Este es un álbum importantísimo. De hecho, para mí es uno de los mejores álbumes en esta época. Gentle Giant, pues sabemos, es una banda que se inscribe dentro de la concepción de rock progresivo y que en esta concepción de rock progresivo es una banda que además experimenta sonidos que incluso trabajó muy fuertemente para quizás no ser comercial. Por eso quizás es una banda que, bueno, valga la razón de esto, comercialmente no puede que no sea muy popular, digámoslo en esos términos. Pero es una banda que es importantísima y que este álbum como álbum en sí progresivo y conceptual es fundamental. Este es un álbum, pues me van a perdonar, pero creo que es del año 70 si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estamos en el comienzo de esa década, digamos. Y trata, es un álbum conceptual porque todo gira en torno a este amable gigante, ¿no? A esta idea del gigante y gira en torno al gigante, pues porque se basa, une un poco lo ficcional y lo real en cuanto a que sí tiene un punto de partida que tiene que ver con un personaje en particular. Una persona que era muy alta, y si te voy a dejar aquí en la descripción detalles de estos ejemplos que les estoy colocando porque también tengo un video sobre este álbum, entonces después les compartiré más información acá en el video, pero solamente les diré que trata sobre un gigante que se basa en un personaje real y que al tiempo se crea ficción. George Underwood es el artista que hizo la portada, un gran pintor. Bueno, de hecho, es curioso porque George Underwood tiene otra historia, también con David Bowie, ya que hablamos de David Bowie, es que George Underwood fue quien con su golpe, era amigo de David Bowie, eran amigos de jóvenes, se pelean por la misma chica, George Underwood le pega en un ojo, George Underwood tenía un anillo, así como el que tengo yo, y lastima a David Bowie en su pupila, y eso hace que una pupila de uno de los ojos de David Bowie no dejará nunca dilatarse, ¿no? Se dilata más de la cuenta, y no es que sean de distintos colores, sino que tiene una dilatación, entonces prácticamente es curioso porque George Underwood trabaja siempre rostros y van a ver, si miran sus cuadros se van a dar cuenta, ojos y demás, y es curioso que precisamente deja una huella en el ojo de David Bowie. Y la huella fundamental, porque parecería, de hecho, no se pelearon mucho, siguieron siendo amigos, y prácticamente David Bowie reconoce que gracias a ese golpe también, de alguna forma, su personalidad y su identidad se completó, ¿sí? Entonces es interesante eso. Entonces, Gentle Giant, álbum, además el mismo nombre de la banda, ese es el nombre del álbum, y importante como álbum conceptual. Y por supuesto, este referente no puede faltar, este de Genesis, The Land Lies Down on Broadway, este es un álbum conceptual por excelencia, conflictivo, pero conceptual, ¿por qué conflictivo? Porque este álbum ya implicó el quiebre de la banda, la ruptura interna de la banda, ya habían problemas entre Peter Gabriel y el resto de los integrantes de la banda, y bueno, los demás integrantes, Rudolf Ford, Tony Banks y demás, querían más trabajar lo musical, y Peter Gabriel quería involucrar todo esto de lo conceptual, de las historias, narraciones, siempre estuvo interesado en esta cuestión de los personajes, avatares, ficciones y demás, las historias en sí. Y cuando hacen este álbum ya había conflictos, de hecho, la gira de este álbum, cuando hacen la gira prácticamente estaban separados como banda, y este álbum parte de unas ideas musicales, sonoras, de los demás integrantes del grupo, sobre todo de Tony Banks, a las cuales Peter Gabriel les incluye la letra y el concepto. Es un álbum conceptual porque narra la historia de Rael, un personaje que es un puertorriqueño y que está tratando de entender lo que es vivir en una nueva sociedad, en todo el ambiente de Broadway, y todas las canciones tienen que ver con eso. De hecho, está la historia narrada, está la historia descrita, está la historia planteada, es muy importante la relación con la historia y la música. Todas las canciones son la historia misma del personaje, entonces es un álbum conceptual, aparte de que aborda conceptos importantes en términos de migración, en términos de cuerpo, en términos de sociedad. Es un poco bizarro a veces en la historia, pero es un álbum conceptual importantísimo. Ah, bueno, ahí voy a hacer un retorno porque este álbum que les mostraba, de Jan Anderson, este que les digo que es un álbum conceptual, esta imagen que tenemos acá, está al revés, esta imagen que tenemos acá, en este álbum conceptual, deriva de una idea de este álbum de Jess, del Friar, que como se dan cuenta se parece la imagen, ahí está. Y por eso es importante entender cómo hay concatenaciones también entre álbumes. Bueno, aquí tenemos un álbum importantísimo y como referente de álbum conceptual, por excelencia, que es Thick as a Brick, de Jethro Tull. Esta es una edición también de época, sabemos que es de época y que es original porque el álbum es como un periódico y si tienen la noticia de, bueno, el personaje de esta idea de este álbum es un álbum conceptual, por tanto, insisto, lo principal es la idea, eso es lo que define un álbum conceptual y todo, lo visual, el arte del álbum, la música como concepto, se articula a esa idea. En este caso, la idea inicial es una historia, un poco bizarra también, entre humor negro y demás, de este niño que está acá, que se llama Milton, Lidl Milton, que escribe un cuento, un texto, gana un premio para un concurso, pero después hay un conflicto porque, bueno, muy fuerte esto, pero, bueno, es culpable del embarazo de una niña, además, entonces, hay toda una situación en torno a eso y, si la noticia aparece, acá, la que dice Lidl Milton in School Girl Pregnancy Row, o sea, la noticia del embarazo de la niña, es porque este álbum es edición original, porque, lo explico porque en ediciones posteriores se eliminó esa noticia. Este es un álbum conceptual, al punto de que Jan Anderson diría que, prácticamente, bueno, este es un álbum periódico, o sea, el mismo álbum es un periódico, donde aparecen todas las noticias, son parodias, analogías, bromas, aquí aparece la misma noticia del nuevo álbum del New Tool LP, o sea, de este álbum, aparece la letra de Fika Sebrick en el mismo periódico, y se dan cuenta lo que implicó la elaboración de todo este material, y prácticamente lo que dice John Anderson es que fue más complejo elaborar todo este material, este periódico que tenemos acá fue más complejo y tomó más tiempo eso que la misma producción musical, siendo que es un álbum musicalmente muy sólido, es un álbum conceptual al punto de que también se arriesga algo, y es que el álbum es una canción, todo el álbum, o sea, no es que sea la misma canción, tiene variaciones, de hecho, parece que no fuera la misma, pero la canción va continua, incluso en las dos caras del vinilo, y es interesante esto porque decir que, y la producción musical es buena, decir que la producción musical no fue tan desgastante como la producción del objeto en sí, demuestra lo que les estoy diciendo, y es que lo más importante es el concepto, insisto, no quiere decir que la técnica y que el valor artístico o estético no esté presente, sino que se supedita, insisto, a ese concepto, entonces vamos a ver acá más ejemplos, bueno, por supuesto, esto no puede faltar, por supuesto, Pink Floyd es una banda que aportó mucho esta concepción del álbum conceptual, y de la relación del álbum conceptual o de lo conceptual, hola, con lo artístico y lo visual, todos los álbumes de Pink Floyd, o casi todos, tienen ese trasfondo conceptual, y tenemos entonces, lógicamente, el Wish You Were Here, en esta edición, también les dejo acá en el desarrollo, una reflexión con respecto al Wish You Were Here, pero es muy importante, porque es que el Wish You Were Here es un álbum que habla justamente de la ausencia, ese es el concepto, y todo se supedita a eso, incluyendo el mismo material del álbum, o sea, tenemos acá el álbum del Wish You Were Here, que además se sacó así, esta es la reedición nueva, pero realmente cuando se lanzó, esta fue la estética, porque hablar de la ausencia, y no poner un plano negro, pues, era una contradicción, por tanto, el concepto de la ausencia se transfiere allí, vemos esta famosa foto, como les digo, tengo más detalles en un video que les comparto acá, en la descripción de este video se las compartiré, pero habla de la ausencia, en tanto que, esta persona se quema, pero es como si no se quemara, y además, bueno, tiene que ver con la misma idea del álbum, The Welcome to the Machine, Bienvenido y Quémate en esta sociedad consumidor y demás, aquí tenemos una pieza, que me recuerda mucho a las pinturas de Magritte, de René Magritte, y que vuelve a la ausencia, porque no hay rostro, en fin, esta foto fue tomada en un desierto, en la descripción del video, como les digo, les comparto un video que analizo del álbum, y que explico en dónde fueron tomadas las fotos, dentro, en el insert, tenemos nuevamente la ausencia, en esta imagen, esta imagen que además, en una postal que viene con el álbum, aparece nuevamente esta imagen, esta imagen de acá, es un cuerpo que está sumergido en el agua, creo que está al revés, ahora sí, perdón, es un cuerpo que está sumergido en el agua, pero como se dan cuenta en la foto, acá, no hay ondas, no hay ondas, por tanto, es como que el cuerpo está presente, y al mismo tiempo, miren, miren, la elaboración conceptual tan coherente de todo, esta foto no es una edición, esta foto se tomó, en el momento mismo, entonces, lo que se buscó fue una persona especialista en yoga, una persona formada en yoga, que podía mantener su cuerpo, de manera que no, que a pesar de sumergirse, no quedara ondas en el agua, y esta foto de acá, que también es parte del Wish You Were Here, que además, como se dan cuenta, es una tela, que parece que anuncia un cuerpo, que al mismo tiempo no está, o no existe, entonces, el Wish You Were Here, muy importante, el Dark Side of the Moon, no quiero demorarme tanto, mostrando todos los materiales, el Dark Side of the Moon, está en un álbum conceptual muy sólido, que tiene que ver con, el pensamiento de la mente, la psiquis humana, y toda la reflexión en torno a la posible locura, bueno, ya sabemos que Sid Barrett, fue una influencia importantísima para Pink Floyd, porque casi que todo lo que hicieron, después que él se fue, tuvo que ver con, el impacto que quedó en ellos, la pérdida mental, de Sid Barrett, de hecho, se supone que mientras grababan el Wish You Were Here, él aparece en el estudio, de una manera bastante extraña, bueno, el Dark Side of the Moon, que también es un álbum conceptual, que además, tiene una cosa conceptual, y es la imagen, en la relación también con, algo que sería un principio de cierre circular del álbum, y es que el álbum, termina como empieza, o empieza como termina, pero un álbum conceptual fundamental, como referente, es el The Wall, de Pink Floyd, pues el The Wall, es un álbum conceptual por excelencia, porque además, son muchos conceptos que significan, y además el concepto visual, sabemos que este gran artista visual, que aquí también les dejo un video donde hablo de este artista, elaboró toda una concepción conceptual visual, en torno al álbum, este es un álbum conceptualmente muy complejo, además está todo el tema de que hay una película, una puesta en escena, miren como todo el concepto, el concepto es lo más importante, álbum conceptual significa que, el concepto es la base fundamental, es lo más importante del álbum, y todo lo demás, se articula, se supedita al concepto mismo, en este caso, cuántos conceptos no tenemos, el concepto de identidad, la cuestión vuelve, el tema mental, el tema de la psiquis humana, el muro como aquello que al mismo tiempo nos aleja y nos separa de la realidad, y que somos nosotros mismos parecería, los ladrillos como aquello que conforma esa realidad que nos rodea, tengo un video que les voy a compartir acá, yo hablo de cómo se relaciona la filosofía con este álbum de The Wall, hay una relación filosófica muy importante, en términos de la vigilancia de Foucault, en términos de muchos filósofos, pero además, hay una historia, que también tiene fuerte carácter autobiográfico, del mismo Roger Waters, y todo en el álbum es la narrativa de esa historia, o sea, es conceptual porque se basa en conceptos filosóficos, humanos, en fin, pero también porque tiene una historia al mismo tiempo, una historia que es la guía, la línea del mismo álbum, bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos por acá, voy a mostrar dos o tres ejemplos, que me interesan mucho, en términos de álbumes conceptuales, voy a saltar a otras épocas, salto mucho más acá, en términos de lo progresivo, hablaremos también, no solamente del rock progresivo, sino del metal progresivo, y como metal progresivo, tenemos acá a Tool, la banda Tool, y este álbum que es Lateralus, esta edición que tengo acá, una edición en vinilo, de Picture Disc, también está la edición en CD, que ahorita les mostraré, con el Inset, y con, bueno, los discos, también, con la, con el Picture Disc, ¿no? con el trabajo fantástico, de Alex Gray, ¿sí? Y bueno, no podría hablar, en el caso de Tool, de 10.000 días, no podría hablar, bueno, 10.000 días, también como álbum conceptual, que se basa, en la relación, de, de Maynard, el cantante de Tool, con su madre, y con la enfermedad, y la muerte de la madre, pero, pero me parece que Lateralus, es un álbum, por excelencia, conceptual, por varias cosas, primero, porque, por los conceptos filosóficos, de la cuestión del espiral, de la secuencia Fibonacci, también les dejo acá, varias referencias, en torno a este álbum, para no alargarme ahorita, la secuencia Fibonacci, que es la que da lugar, a la proporción áurea, a la espiral, ya sabemos que es la secuencia, que cada número, es la suma de los dos anteriores, 1, 1, y así vamos sumando, 2, 3, y demás, y lo interesante, es que los conceptos, están en las letras, en las teorías, en la misma filosofía del álbum, pero, para cerrar, lo conceptual del álbum, tenemos también, que la forma, en que se escribe, y se compone la música, también está basada, en la secuencia Fibonacci, por eso es un álbum conceptual, porque el concepto, de la secuencia Fibonacci, de la espiral, de la geometría sagrada, de lo místico, y demás, es la base de todo, incluso de la misma escritura musical, la música está escrita, a partir precisamente, de esa relación, con el concepto, de la secuencia Fibonacci, esta es la edición, que tenemos en CD, y también, el objeto CD, se articula el concepto, que tiene que ver, con la superposición, transparencia, geometría sagrada, y aquí tenemos, la obra de Alex Gray, que resuelve, en el CD, hacerla con transparencias, como mismo, en el vinilo, la, esta figura humana, que está pintada, en el vinilo, se va descomponiendo, acá también, se va descomponiendo, hasta que llega, a la esencia misma, de la forma, o de la energía misma, entonces, otro referente, más para acá, Tool, y el álbum, Lateralus, insisto, el 10.000 días, podría también, considerarse un álbum conceptual, pero para mí, es más cerrado, como álbum conceptual, este álbum, el Lateralus, otros ejemplos, ahí tenemos entonces, Iron Maiden, Seven Suns of the Seven Suns, que es un álbum conceptual, y vuelvo a lo mismo, porque se sustentan, conceptos en ideas, y porque, la, la producción musical, de letras y demás, es una historia, donde todas las canciones, son una, un hilo narrativo, de esa historia, entonces, lo hace, un álbum conceptual, aquí tenemos entonces, vamos a mirar, voy a mostrarle, otros ejemplos, bueno, hablemos un poquito, del Seven Suns, bueno, saben que, la traducción, es el séptimo hijo, del séptimo hijo, creo que ahí me están mirando, si lo ven, sí, sabemos que Iron Maiden, es una banda británica también, este álbum, se lanzó, el 11 de abril, de 1988, y, trata de la historia, de un vidente, o sea, es una historia, realmente es una historia, que está muy atravesada, por, ficciones, también, ¿no? es el séptimo hijo, un séptimo hijo, que el número 7, aquí tiene una, una caracterización, muy importante, y se supone, que este séptimo hijo, tendría facultades psíquicas, o sea, clarividencia, y demás, y cada canción, por eso es conceptual, relata una parte, de la vida, de este personaje, de este nacimiento, que es la primera pieza, Moonchild, el descubrimiento, de sus poderes, y su destino, que es, su muerte, only the good die young, y bueno, es, una producción, también visual, cuando hay concepto, o álbum conceptual, insisto y repito, la producción visual, las artes plásticas, y visuales, son importantes, por eso es que tratamos esto acá, porque me interesa mucho, la concepción de imagen, pintura, en los álbumes conceptuales, la única cosa interesante, y es que, casi siempre, atraviesa mucho, esos álbumes conceptuales, sobre todo, pasó mucho en Inglaterra, atraviesa mucho, lo místico, y lo espiritual, ahorita hablábamos de David Bowie, hablábamos de, de Ziggy Stardust, hablábamos de Station to Station, pero también sabemos la relación, de David Bowie, con Alice, con, perdón, con, con Crowley, con, con la cábala, con los sistemas de adivinación, con el tarot, con la magia, con la mística, con la brujería, pues con filosofía, con Nietzsche y demás, pero con lo espiritual y místico, muy importante, pasa también con Yes, pasa también con Tool, pasa también con Iron Maiden, en fin, aquí hay otro ejemplo, un ejemplo que les quiero mostrar, que no sé si conocen este, este, este material, pues yo hice una selección, porque no alcanzo a sacar todo, otro día sacaré más material, y miren que siempre que muestro algo, miren la importancia de lo visual, lo artístico, plástico, en relación a lo musical, ¿por qué? porque son álbumes conceptuales, ¿sí? Y recordemos, como decía al comienzo, que lo conceptual, no solamente en relación a un álbum conceptual, o a la música, es una categoría, el movimiento arte conceptual, que como decía, surgió en los 60's, ¿sí? Entonces, esto fue una explosión en los 60's, donde las ideas, las historias, las narrativas, lo conceptual se disparó, se disparó, y la música conceptual, los álbumes conceptuales, están relacionados justamente, y están inspirados, por lo que fue la tendencia arte conceptual, que como vieron, según Sol Leawitt, es la idea del concepto como lo fundamental, como lo principal, quienes llegaron ahorita, y no vieron en el comienzo, en el comienzo, hago ese contexto para que entendamos, no solamente que es un álbum conceptual, sino que es lo conceptual, ¿sí? Bueno, este es un, este es un álbum, acá está en CD, a ver si se ve bien, acá está en CD, a mí me fascina este artista, Lorina MacKennett, y este es The Mask and the Mirror, o sea, La Máscara y el Espejo, aparte el libro es una preciosura, con las historias, las letras y demás, este es un artista, muy en la cuestión, celta, en la cuestión de la música espiritual y demás, esto es un CD en este caso, y en este caso, tenemos que ella cuenta, que, que toda esta producción, tiene que ver con un viaje, o sea, ella hace un recorrido, por diferentes territorios, y voy a ver una parte, de lo que ella narra, en este librito, dice, mire de un sitio a otro, a través de la ventana del siglo XV, español, por todos los matices del judaísmo, el Islam, y el cristianismo, y me sentía atraída, por un mundo fascinante, historia, religión, la fertilidad, de aquel cruce de culturas, desde los familiares, prados verdes, de la costa oeste de Irlanda, hasta los trovadores de Francia, cruzando los Pirineos, pasé por Galicia, o sea, ella hizo una peregrinación, y de ahí sale este álbum, ¿sí? O sea, toda la historia de su recorrido, ¿no? Y finalmente, se plantean unas preguntas, ¿no? Bueno, vamos a, víncula las cruzadas, el peregrinaje a Santiago, los cátaros, los templarios, los suris de Egipto, las mil y una noches de Arabia, la sagrada imaginería celta de los árboles, los gospels gnósticos, ¿quién era Dios? ¿Qué es una religión y qué es espiritualidad? ¿Y qué fue revelado? ¿Y qué ocultado? ¿Y qué fue máscara y espejo? Entonces, muy importante, y leo esto porque lo interesante es que es conceptual, además porque parta de unas preguntas que son conceptuales, prácticamente es un proyecto, diría yo, prácticamente es un proyecto. Entonces, ah, de hecho, quiero mostrarles acá, algo de clásicos, pero también hablemos de la música latinoamericana, como lo conceptual, y de nuevas generaciones. Este es un álbum, miren qué bonito, miren qué belleza, yo soy docente de una facultad de artes y justamente este es un proyecto de álbum conceptual que se elaboró, que elaboraron estudiantes de esta facultad de artes y que este álbum conceptual fue su proyecto de grado. Ellos son tres integrantes, la banda, el grupo se llama Isatis, y buscaron para cerrar el concepto, lo que serían tres animales que serían como sus tótems, como sus representaciones. En este caso tenemos a el zorro, el lobo y el oso. y se dedicaron y hicieron todo el esfuerzo por hacer un libro con todos los conceptos de su trabajo musical. Isatis, se llama el proyecto por si les interesa, el proyecto se llama, el álbum se llama Sendero, y lo que hacen es tomar la música tradicional andina colombiana y llevarla a un ámbito místico, ritual, contemporáneo y a sus propias historias personales. Y cuando hacen la puesta en escena, la puesta en escena es, digamos, performática. Entonces es muy interesante y muy importante la relación con lo performático en este caso. Volvamos a otro músico para ir terminando y es, hablábamos de Genesis, por supuesto Peter Gabriel, y hablemos de esta hermosura de álbum que es Ovo. Ovo es un álbum conceptual, también otro buen ejemplo de álbum conceptual, que además, como es un álbum conceptual, también la imagen plástica visual, artística, la colaboración con artistas visuales es fundamental, y Ovo es una historia creada por el mismo Peter Gabriel, que en principio se pensó por una puesta en escena, algo así como Cirque de Soleil, y que es la historia justamente de Ovo, que es el personaje de este niño, y bueno, hay una cantidad de reflexiones que tienen que ver con esa concepción de supuestamente otro planeta, pero que hablaría de la guerra, de la paz, de los conflictos generacionales, y es una reflexión conceptual súper profunda, y muy interesante como álbum conceptual. Quiero ponerles acá otros ejemplos, que quizás Anne Evelyn, o Evelyn Evelyn, ya me habían corregido, Evelyn Evelyn. Aquí tenemos la imagen como tal, entonces es todo un concepto que se arma en torno a esta supuesta historia, vamos a leer una parte, y terminamos con este ejemplo, próximamente tocaremos otros ejemplos, porque la verdad es que es muy interesante este campo del álbum conceptual, y ejemplos hay, muchos, hay varios ejemplos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, Evelyn Evelyn es un proyecto que sale en el 2007, es solo para un proyecto musical, y se hace entre Amanda Palmer, es una gran músico, artista, yo creo que hasta performer, expareja de Neil Gaiman, ella viene de la banda de Dresden Dolls y Jason Webley, y según la historia que ellos describen, el dúo son dos gemelas y a mesas, llamadas Evelyn y Evelyn, también conocidas como Eva y Lynn, que fueron descubiertas, supuestamente, por Palmer, ¿no? Ellos asumen que son un personaje real, incluso en las puestas en escenas performáticas o musicales performáticas, tienen el reto de cómo pueden ellos unirse como si fuera un solo cuerpo y tocar un instrumento entre los dos, bueno, entre él y ella o entre las dos, entre Evelyn y Evelyn, y hay toda una historia alrededor del álbum, que es toda la historia que narra lo que pasa con ellas, muy macabra, la contaremos en otro momento, desde que nacen y un conflicto de muerte y accidente que hay con el médico, con el padre, ellas quedan solas, entonces, terminan en una granja y después terminan en un circo y todo eso lo que narra el álbum, no toda la historia de Evelyn y Evelyn, un álbum conceptual que además implicó el concepto de imagen, concepto de video, los videos son interesantísimos, concepto de cuerpo, concepto de puesta en escena, los conciertos se da, se da, no son ellos como ellos, sino como Evelyn y Evelyn, como los personajes o como esta construcción de estas siamesas y me parece que es un referente importantísimo en términos de álbum conceptual, bien, entonces, ahí seguiremos trabajando estas relaciones de lo artístico, lo conceptual, lo plástico, lo visual, en relación a la música también y, bueno, ahí, seguramente hay más ejemplos, pueden ayudarme acá en los comentarios, que otros álbumes conceptuales conocen, cual faltó, faltaron varios, y les compartiré una profundización del análisis de estos álbumes ya en detalle. Gracias.